Bueno, la primera conclusión que nosotros queremos trasladarles es que nuestro partido sale unido en torno a una concepción, es decir, más allá de lo que sabemos de la que más le importa a la gente, a quién apoyamos a los candidatos, para nosotros hoy lo más importante desde nuestro punto de vista partidario es que sale un partido unido en torno a una concepción de profundización de los cambios de frente amplio, de apoyo a lo que ya se ha hecho, de valoración, de que hay que seguir avanzando en cuestiones claves como la distribución de la riqueza, en cuestiones claves como la defensa de los intereses de los sectores más poseídos de su país, en cuestiones claves como no olvidarnos de la memoria, de la verdad, de la justicia, de seguir recuperando a nuestros desaparecidos, de no olvidarnos de que no se debe de criminalizar a nuestra justicia. Esos son los temas más allá de otros que hemos visto y analizado que, diríamos, nos hacen salir únicos. La otra noticia que creo que voy a darles es que sale de este Congreso un partido con distintas decisiones sobre la cuestión esencial de su línea política. No. Lo primero es que sale un partido unido, plenamente unido, en su línea política. ¿Se ratificó el apoyo a Tava López como precandidato? Y esa es la cuestión para nosotros que tiene, diríamos, un segundo plan. Porque, bueno, fuera que unir, aportáramos a alguien, los Unidos, en cuanto a algo que pensamos de línea política. La segunda cuestión que nuestro Congreso construyó y definió fue cuáles eran, diríamos, los dos precandidatos, cuáles íbamos a apoyar. Y a una amplísima mayoría de nuestro Congreso decidió apoyar a nuestro compañero Tavares Vázquez como candidato en las próximas elecciones nacionales. Paralelamente, también hemos decidido ir al Congreso proponiendo que haya un candidato único. Hemos decidido que haya en el Congreso ya la resolución de una fórmula porque entendemos que eso implica meses y meses de ahorro de discusiones internas para poder salir a enfrentar a la derecha, que es, desde nuestro punto de vista, diríamos, el elemento principal al cual debemos enfrentar. Y no una discusión interna, sino hacia afuera. Así que tendría que darse a muy breve plazo una definición. Bueno, lo que pasa es que eso quizás no sea lo que el Frente Amplio decía. Es lo que definió nuestro partido. Más allá de lo que luego el Frente Amplio... Vamos a hacer los esfuerzos, pero si así no ocurre, de todas maneras, por principio nosotros vamos a apoyar al compañero Tavares Vázquez, un candidato único, y que del Congreso salga una fórmula. ¿Para qué? Porque lo que pensamos más le sirve al Frente Amplio. No estar nosotros durante mucho tiempo analizando si es este o aquella, sino tener ya desde el Congreso a las fuerzas prontas para enfrentar declaraciones que después se van a volver realidad si llegan a ganar, como no buscar nada a los desaparecidos, o como barrer con las conquistas obreras, o como destabilizar las empresas públicas, que son los elementos que por suerte los candidatos de la derecha vienen expresando qué van a hacer. ¿Los comunistas tienen el nombre ya para la fórmula con Vázquez? Nosotros tenemos lo que sí tenemos con respecto a esto. No tenemos una formulación plena ni concreta. Sí tenemos algunos avances en ese sentido que relacionamos muy estrechamente con otra noticia que les puede interesar a ustedes, opinión pública, que es que estamos trabajando intensamente con un agrupamiento de fuerzas que podemos manifestarlas acá con nombre propio y apellido, el MPP, la 711, el Frente Unido y la Liga Federal, para, diríamos, un acuerdo programático que puede o no después expresarse electoralmente. No es un acuerdo electoral, que lo revelado todavía puede serlo. Por ahora es un acuerdo programático que está a punto de culminar un documento que va a ser conocido, diríamos, porque lo vamos a presentar en colectivo. Yo no quiero adelantar ni contenido ni aspectos del mismo, pero nos parece de interés también para ustedes y para la audiencia saber que estamos trabajando en este agrupamiento dentro del Frente Amplio, hoy agrupamiento que trabaja desde el punto de vista programático y que mañana puede tener una expresión de tipo electoral. También, tercera cosa que les puede interesar es que emana del Congreso una declaración aprobada por él mismo que le vamos a estar trasladando a nuestro compañero Tabaré Vázquez, donde le expresamos las consideraciones, las razones, los motivos por los cuales apoyamos su candidatura y aquellos elementos que tienen, diríamos, los comunistas, un aspecto que vamos a defender mucho de las masas movilizadas para, diríamos, y que esperamos que él, por supuesto, encabece esa pelea. La redistribución de la riqueza, todos los temas vinculados a la memoria, la verdad y la justicia, todos los temas vinculados al impulso del país productivo y la defensa de las empresas públicas y podría seguir diciendo varios temas más que estamos manifestándole a nuestro compañero, no bien tengamos su retorno al Uruguay. Bien. O sea que el mecanismo, o sea, el 23 de noviembre, ustedes lo que proponen es que sea el propio Congreso y que define en ese lugar, en ese momento, el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez. ¿Bajo qué mecanismo? Bueno, no. El mecanismo natural y lógico de los estatutos, porque el Frente Amplio establece que estatutariamente haya un solo candidato. Para que haya más de un candidato, tiene que habilitarse eso por maneras especiales. El estatuto establece un solo candidato y también establece que la fórmula nazca del mismo Congreso. Nosotros como defendemos, diríamos, muy cuidadosamente que el Frente Amplio tenga su esencia, sus estatutos y sus elementos, bueno, estamos manteniendo esa vigencia. Si después, en las circunstancias, diríamos, de los demás sectores generaran la posibilidad de que la otra candidatura, que es la importancia moral. Por supuesto, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en habilitar, por supuesto, esa otra candidatura. No vamos a tener ningún inconveniente, no vamos a hacer obstáculos sabedores de que es una parte bastante importante, pero los delegados, diríamos, son sin precisar de nuestro partido. ¿Se podría dar, senador, lo que pasó en esta última elección, donde el precandidato que no resultó ganador de las internas incluyó la fórmula? Bueno, eso es algo que ya creo que los mismos interesados han ido descartando acá. Lo dijo esto, tener que ver con que quien pide al dar fuera del candidato a la vicepresidencia. Eso es lo que no se va a dar, pero, repito, no es un elemento que nosotros estemos considerando como viable en este momento. Muchas gracias. Gracias.